Hey, ¿qué tal a todos chicos? Hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez os traigo algo muy, 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 muy guapo, pues Supercell hace unas horas publicó un nuevo post en su página de Facebook mostrándonos una imagen muy peculiar donde podemos ver a 8-bit malvado que por el fondo podemos ver que se ha revelado, es un virus informático al parecer porque atrás podemos ver la fábrica donde se fabrican los 8-bits que acaba de destruirla. Podemos ver que incluso ha eliminado a muchas personas, podemos ver los cohetes de Crow, podemos ver ahí una corona de skin de Ricochet, podemos ver que también está ahí el casco de Penny, podemos ver también por ahí un Sandy y podemos ver muchos brales a los cuales acaba de derrotar, está arrasando con toda la ciudad este 8-bit malvado que se ha infectado con algún virus y se ha vuelto muy, pero que muy, muy malo. Pero, como podemos ver atrás están llamando a una clase de superhéroe como cuando llaman a Batman, a Superman con la señal de la S, podemos ver atrás que están llamando a alguien y nos muestran un logo un poco peculiar, ¿no? Porque este logo, si no estamos muy atentos, no nos suena de nada, podemos ver que es un logo muy extraño, pero a la vez, si nos fijamos bien, este logo pertenece a Max. Como podemos ver ahora en la skin de Max, detrás trae este mismo logo sin modificaciones ni nada, trae el mismo logo. Entonces están llamando al superhéroe Max al rescate a que venga a salvar la ciudad del malvado 8-bit. Yo no sabía esto, que Max era un superhéroe, pero ahora con estos easter eggs que nos está dejando Supercell, quedan muy bien y sabemos que ahora 8-bit y Max se deben enfrentar por el bien de la ciudad. Y al parecer Supercell nos quiere como contar una historia con estas skins y tal. La verdad me parece muy bien, pues le da mucha más vida a la comunidad y hace que comenten sobre su juego y la verdad, esperemos que no dejen de hacerlo. Muy pronto veremos una skin de Max mucho más chula para enfrentar a este 8-bit muy malvado que está arrasando con todos los Brawlers y tiene que ser parado ya. Dejadme aquí abajo en los comentarios si sabías que este logo lo tenía Max y déjame saber en los comentarios quién crees que va a ganar, si 8-bit o Max. Es que son Nemesis, son como Nemesis, o sea, 8-bit es como muy lento y Max es como muy rápido entonces. Es como unos enemigos perfectos, sabéis, porque 8-bit es el Brawler más lento de Brawster y Max es el más rápido. Entonces tiene mucho sentido que este virus quiera eliminar a todo esto y el único que pueda eliminar a todo esto es el Brawler más rápido que es Max. Entonces tiene todo el sentido del mundo que el único que pueda parar a 8-bit que es muy lento sea Max y la verdad está muy muy guapo que lo hayan hecho así. Pues nada más, todo esto es por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Ahora os dejo con una partida muy guapa que espero que os guste. Dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar, deja tu buen like, suscríbete si quieres que me ayuda muchísimo para seguir trayendo muchas más cosas como estas. Ahora os dejo con la partida y espero que la disfrutéis. Nos vemos. Y bueno, estamos aquí de vuelta en el Brawl Ball. Vamos hoy, vamos a jugar un Brawl Ball. Que bueno, para este mapa, a ver, una recomendación para los que no sepáis mucho sobre el juego que tal. Pues en este balón pues vendría un Rico, vendría muy bien un Rico o un Barley, un Barley digo, un Darryl. Y pues los peores, un Brock por ejemplo, igual no te renta tanto, una Pump tampoco te renta aquí. Pero bueno, ya haré un top. Es que es muy, muy, no es algo cierto, en plan, no es como... Mira, el mejor Brawler es este, en este mapa para ganar porque... Porque si, no, es que hay muchos factores que tomar en cuenta. Y depende si lo sabes usar bien, si lo sabes usar mal, si se te da mejor usar otro Brawler en X mapa. Pero trataré de hacer un top No tanto diciendo Como Este Brawler es el mejor para este mapa Sino más bien Fijándome en la Las características que debe tener un Brawler Para X mapa o para Para tal mapa o para el otro y para tal ¿Entendéis? Bueno, ya traeré el top, no os preocupéis Voy a tratar de hacerlo lo más técnico posible O sea, no va a ser un top De... Mira ¿Cómo digo? No va a ser un top de Mira, este Brawler es el mejor, no, no, en este mapa tampoco En cualquier mapa o en cualquier modo no Sino va a ser un vídeo más técnico Más pro, más Por ejemplo, aquí porque dice que Brawler es el mejor Porque pues, mirad Mirad, o sea, ¿yo puedo hacer esto? Me podían pasar el balón Y ya era gol Pero, mira, mira, mira Por ejemplo, aquí un Frank, nada ¿Entendéis? Pero hay otros mapas En los que Darrell no viene bien Por ejemplo, hago aquí yo esto Meto el gol Y pago en la... No, 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 no Bueno, el gol se mete, ¿no? Sí, ¿Veis? Súper fácil Ya trataré de hacer un vídeo como os digo Dejad vuestro like si lo queréis Comentadme abajo en los comentarios también si lo queréis Y... Nada, pues vamos a ganar esta partida Está ganadísima Os mostraré una partida rápida también con Ricochet Esto igual no entra en el vídeo Pero os mostraré la partida rápida con Ricochet Para que veáis la efectividad que tiene No, 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 no ¡Gracias!